Estados Unidos patentó el año pasado 61.000 inventos y Colombia 82, lo que indican los indicadores. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, tramitó el año pasado 215.000 patentes, 61.500 provenían de Estados Unidos, 42.500 de Japón, 25.500 de China, 284 de México y 82 de Colombia. Esto indica que a los innovadores colombianos les hace falta formalizarse. Esto es lo que indican los indicadores.